¿Qué es el ayuntamiento? Pero nosotros tenemos tres etapas en esto. Nosotros tenemos el 3 de octubre para ser candidato. Del 6 de octubre al 16 de febrero para reunirnos con todos los sectores, escuchar su parecer, porque yo creo que uno de los elementos es escuchar a la gente. Y del 16 al 17 de febrero al 24 de abril ya entrar en la parte institucional para ver qué es lo que hay y qué cosas se pueden hacer. Si usted sería el candidato, ¿estaría cobrándole a todas las empresas que no han pagado aquí impuestos? Es que tienen que pagarlo, es que deba impuestos y corresponda con el cobro del ayuntamiento, deben pagarlo. Ahora, sobre la base de una concertación, porque tampoco tú puedes ir con impuestos. Hay que concertar el cobro a las instituciones, el cobro a las empresas, el cobro a todo el mundo, porque es que hay que pagar las leyes. Las leyes impositivas son fuertes, son duras, nadie quiere que le ponga, la palabra lo dice impuesto. Pero hay que pagar para poder desarrollar a San Francisco de Ancorí. El potencial de este pueblo es enorme, pero tenemos que buscar los recursos para poder ir en auxilio, de lo que más lo necesita. Y quienes deben pagar, solo lo deben. Y si lo deben al ayuntamiento, deben pagarlo. Aunque sea con una concertación y un acuerdo de pago, pero hay que pagar. ¡Gracias!